¡Adiós! Me duermo abrazado a tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar? A extraerse en la tibierza de tu cuerpo A extraerse en ti ahora porque no estás Y adoblarme el paso por el mismo ¿Por qué? Uner te enlace a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin llegar yo y vuelvo a tropezar Cada vez ¿Cómo dicen? A extraerse en la tibierza Cada vez Desayunar Compadre sincero De regresar a tu amor De nadar de tu calor No me hagas perder la caldad Porque por este dolor No me hagas perder la caldad No me hagas perder la caldad No me hagas perder la caldad Este hombre que te ama No me hagas perder la caldad No me hagas perder la caldad De regresar a tu amor